Hola, buenas tardes. Hoy en TV Regional estaremos con una invitada muy importante desde el municipio de Cisneros. Ella es Jimena. Hola Jimena. Hoy en TV Regional vamos a hablar de este hermoso municipio como Luis Cisneros. Por ejemplo, cuéntanos cuándo fue fundado. Hola. Cisneros fue fundado el 3 de febrero de 1910, cuando se estaba inaugurando el servicio del ferrocarril de Antioquia. Jimena, ¿y dónde está ubicado Cisneros? Este municipio está ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia. Este limita por el norte con Yolombo, por el este con Yolombo y Santo Domingo, y por el sur con Santo Domingo. Qué interesante saber este municipio de Cisneros. También podrías contarnos qué delicias podemos encontrar aquí, qué platos típicos hay. Los platos típicos más comidos por nosotros los cisnereños son los frijoles con garra, el mondongo y el sancocho antioqueño de las tres carnes, que sería la de cerdo, res y pollo. Y que no nos olvidemos de ese manjar que nosotros siempre comemos, que es el subido. Es un manjar delicioso que comemos siempre los cisnereños. Cuéntanos un poco de las fiestas que celebran acá en Cisneros. Nosotros los cisnereños acá celebramos, por ejemplo, el cumpleaños del ferrocarril, también la Virgen del Carmen, también la Semana Santa, que no nos olvidemos de la fiesta del riel y de la antioqueñía. También acá celebramos la fiesta de los campesinos y mucho más. Muy bienvenida estás acá para que vengas y celebres un día con nosotros una fiesta de estas que es tan importante para nosotros. ¿Y qué sitios turísticos podemos encontrar acá en Cisneros? Acá en Cisneros puedes encontrar, por ejemplo, el parque principal Francisco Javier Cisneros. También puedes ir a visitar nuestra iglesia, nuestra señora del Carmen, que acá no te la tengo desblojada. Y también la estación de ferrocarril. Hay muchos lugares súper hermosos que también puedes visitar cuando vengas un día acá. No te puedes ir sin probar un poco de nuestra gastronomía. Acá te traigo unos frígoles con garras súper deliciosos. Ay, muchas gracias. Voy a probarlos a ver qué tal están. Han dicho que somos ricos. Deliciosos, lo hacemos con todo nuestro corazón. Están deliciosos tus frígoles con garras. Muchas gracias. Eso es todo por hoy desde Té Regional. Informo para ustedes, Milena, con nuestra invitada. Hola, ¿qué más? Mira dónde estoy. Qué hermoso lugar. No, pues imagínate que por allá en 1910 fue fundado junto con la inauguración del ferrocarril de Antioquia. Bueno, y ahora te presento uno de los mayores atractivos de nuestros Cisneros. Y es muy visitado por aquellas personas que vienen de las afueras. Y si quieres probar un manjar exquisito, te recomiendo el blanqueado de panela, que es extremadamente delicioso y proviene de acá, de nuestros Cisneros. Estamos ubicados en ese puntito rojo señalado en el mapa del municipio de Antioquia. Y como dato curioso, años atrás éramos habitados por indígenas tamíes. Y entonces, ¿qué esperas para venir a visitar este lugar lleno de felicidad, historia y una bella cultura llamado Cisneros? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Muñoz Cardona, del grado Taube. Y hoy vengo a darles a conocer cuatro trovas sobre el pueblo de Cisneros. Hola, hola profesora. Hoy le vengo a trovar sobre el pueblo de Cisneros. Muy bonito y tradicional. Este se encuentra localizado al nordeste de Antioquia. Allí mismo se encuentra el municipio de Yolombó. La comida de Cisneros está muy bien acompañada. Usan cochos de tres carnes, frijolitos con garra. Su economía es muy buena, pues allí no les falta nada. Se cultiva caña de azúcar, minería de oro y plata. La cultura antioqueña se caracteriza por sus mujeres tan simpáticas, alegres, sinceras, habladoras, recursivas, trabajadoras, madrugadoras, arriesgadas, cariñosas, aventureras, enamoradas, detallistas y tres millones de cualidades más. Las paisas hicieron de Antioquia un semillero envidiable de talentos que han colocado a Colombia en un lugar muy alto dentro de las grandes ligas de la humanidad. Y además de esas, las paisas son las mejores madres. Frijoles con garra, plato típico de la cocina antioqueña. También es uno de los más importantes de la gastronomía de Cisneros. Este plato es muy reconocido por su sabor tan único. Este es muy consumido por los cindereños y por todas las personas que vienen a visitar nuestro hermoso municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 de Antioquia. Bueno, acá llega la Cisneros y justamente acá va una persona a la que me encantaría hacer una entrevista, así que vamos allá. Bueno, aquí ya estamos con la niñeta Sofía. Sofía, ¿te gustaría hacer una entrevista? Sí, claro. Bueno, Sofía, entonces, ¿cuándo fue un Cisneros? Cisneros fue fundado a la par con la inauguración de trenes del perrocarril de Antioquia, habitado años atrás por Tamatíes, quienes practicaban la agricultura, la prevería y la cerámica. Bueno, Sofía, ¿podrías decir algunos lugares técnicos de Cisneros? Bueno, alguno de los lugares que yo conozco es el túnel de la quiebra, el perrocarril de Cisneros y el charco de Cisneros. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu información. Ahora vamos para otra persona. De aquí hay una tienda para ver por esas comidas típicas de Cisneros. Bueno, yo soy Wendy. Oye, ¿te pasa una pregunta? Sí, claro. ¿Me podrías decir algunos perros típicos de Cisneros? Bueno, los platos típicos de la comida antioqueña son, violes con garra, mondongo y un delicioso sancocho de tres carnes, cerdo, res y pollo. Además, no podemos olvidar que el subido es un manjar delicioso consumido por los cisnerenos. También platos tradicionales como paisa y asado. Ok, Wendy, gracias por tu información. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta recorrida por Cisneros, un hermoso lugar. Cisneros 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 Gracias por ver el video.